¿Qué comida favorita es la tuya de Guatemala, la que has probado? De las que he probado, los chuchitos me gustan. Yo pondría en primer lugar lo que son los tamales en general. O sea, los chuchitos, los paches, porque me gustan mucho estos de papa que venden. Saben bien ricos. Y es que aquí casi, bueno, aquí no los venden, entonces esos no se consiguen. Los tamales, me gustan mucho. La japonesa es difícil, pero yo diría, hay unas chiquititas, unas garnachitas que llaman. Son las que tú dices que estabas comiendo. Me encantan esas, saben, muy ricas. Y en tercer lugar yo creo que pondría la parte tal vez, es que no sé, el campero no cuenta como comida de Guatemala, yo creo. Lo pondríamos como que sí, como que no. Y otra podría ser tal vez la parte de, tal vez sí, el kakik. El kakik me gustó, me gustó mucho el kakik. ¿Y la comida que digas no me gustó? Ah, sí, sin clavos. Ah, alguna que no me haya gustado. ¿O que la que menos te gustó? Pues sí, para empezar es que la comida es parecida, ¿sabes? Es parecida a la de aquí, la de allá. Tampoco es como que vaya a la India y me dieron vísceras de mono con no sé qué. Pues no, o sea, es muy parecida. Entonces, casi todo te va a gustar. Pero tal vez algo que no mucho. Una vez me paré a comer en un lugar, pero no sé si sea típico del lugar o no sé. Estaba pegado a Chiapas. Posiblemente tenga más que ver con Chiapas que con Guatemala. Pero era un caldo como de huevito. Y yo nunca había probado un huevito en caldo. La verdad, eso sí como que sí me lo comí y todo. Pero no fue como que yo dijera, me encantó y quiero probar más de esto. Y ya sé que, bueno, a mí tampoco me gusta la sopa de huevo. Ay, no, a mí no me gusta. Yo nunca lo había probado. Pero hay gente fan de eso. Sí, 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 a mí se me hizo muy extraño. Pero así que digan, no, lo voy a volver a comer. No, si me lo dan, yo con gusto me lo como. Pero de lo que se me hizo un poquito más extraño, diferente, pues.